y ya nos encontramos en una emisión más del pulso de la ska a través de discos y cintas Denver mi nombre es Omar Salazar y hoy me encuentro en entrevista con mi carnalazo Héctor, vocalista de la banda Los Rambokis Amigos, ya estamos en una entrevista más del pulso de la ska y hoy me encuentro con mi carnalazo Héctor, vocalista de Los Rambokis Carnal, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación un gusto estar con todos ustedes ¿Sabes qué? Mira, desde cuando la gente estaba comentando a través de las redes sociales de discos Denver las personales, que para cuando la entrevista con las bandas que están trabajando de alguna manera, que están de forma independiente que tienen trayectoria y que necesitan ser apoyadas y dijimos, ponme, ¿a quién quieres? dicen, a Héctor, ¿cómo ves? Ah, pues a todo dar, ¿no? aquí andamos echando la plática y es un gusto, te digo, estar aquí contigo ¿Y sabes qué? El gusto es para toda la banda ya saben que nos encontramos en nuestra casa la nueva cara del Gato Calavera ubicado en Xola 114, Colonia Álamos muy cerquita del motrobús Álamos o si lo prefieren, llegando también del metro Xola de la línea azul a tres cuadras, carnalito Así es, ahorita yo vengo del metro, ya sabes como todo un proletario, como debe de ser después de la chamba, caminando del metro algo fuerte el sol, pero tranquilo Tranquilo, ¿y qué tal? cuando llegaste aquí a las instalaciones del Gato Calavera, nos encontramos en el local de mi amiga Marisela de Stalling Road ¿Qué tal el recibimiento? A todo dar, ¿eh? todas buenas personas Marisela ya sabe, siempre con la sonrisa y abriendo la puerta del negocio Abriendo la puerta del negocio una chica emprendedora y trabajadora y déjeme presumirles ya tenemos botas, señores directamente León Guanajuato 100% piel, 100% originales, señor producto mexicano bien hecho así que aprovechen porque estamos de promoción después van a subir poquito pero ahorita por introducción amigos, yo digo que aprovechen la oferta ya tenemos botas en Stalling Road así que ya saben, acá los esperamos amigos yo ahora sí, mi querido doctor vámonos de lleno a conocer tu historia nombre completo fecha de nacimiento y de dónde eres originario pues bueno nombre completo es Héctor Adrián García Montoya para todos ustedes me conozcan todos me conocen como Héctor pero ya saben que también me pueden decir, Adrián soy del 5 de abril del 86 y residente de aquí de la Ciudad de México ¿Eres hijo único? ¿Tienes hermanos? No, tengo dos hermanos y una hermana de hecho mis dos hermanos también tocan en Rambuquis el bajista y uno de los guitarros ¿Cómo fue la infancia de Héctor? a ver, platícanos Pues una infancia feliz la verdad no sufrí no me faltó nada no éramos de clase alta pero viví bien ¿Viviste bien? una infancia relajada tranquila la convivisa con los hermanos ¿Qué tal? Pues ya sabes como todo siempre hay peleas que te están molestando y cosas así pero en realidad nos llevamos muy bien todos los hermanos y ahí seguimos cotorreando Héctor te he visto arriba del escenario sé justamente que es lo que lo que tocas es cacor cosas ponchadas pero fuera hermano eres una persona tranquila relajada ¿Así fuiste desde niño? Así es creo que soy el más tranquilo de todos los hermanos soy el más tranquilo pero sí arriba del escenario pues ya cambia la personalidad de lo que transmite la música y demás pero fuera del escenario sí soy una persona muy tranquila ¿Qué tal para la escuela Héctor? A ver, platícame No era burro pero era muy despapayoso la verdad es que me gustaba el cotorreo entonces sí pues hay más o menos acabé la prepa Hay más o menos acabaste la prepa pero según yo digo nuestro Héctor siempre le echaba ganas bien relajado tranquilo cumplidor Así es siempre te digo no eran las mejores calificaciones pero de 7 para arriba así era Acabas la prepa ¿Dónde la estudiaste? En el bacho que está allí en el Rosario en el 18 me parece Ya ni te acuerdas No, ya tiene un montón Qué gacho eres con tus compañeros ya me invito que le mandes un fuerte abrazo saludos No, ya ni les hablo ya no sé ni dónde andan Bueno, pero ahí acabaste la prepa Qué chido amigo Oye, ¿qué tal tus papás contigo? ¿Cómo eran? A todo dar la verdad mi papá es de las personas ya sabes no más serias pero mi mamá sí es la que nos ha apoyado en todo desde niños en todo lo que quisimos hacer ahí ha estado siempre nos ha respaldado y también con el grupo pues en el inicio era ensayar allá y pues el ruido todos los días ya sabes pero siempre nos ha hecho el aguante oye, qué chido oye, qué chido porque sabes perfectamente amigo que es difícil cuando tú le dices a tus papás oye, me quiero dedicar a la música o quiero hacer esto y ellos preocupados siempre te dicen no, no porque quiero que seas una gente de bien gente de provecho y que tengas un futuro para defenderte ¿no? y piensan en alguna otra actividad o trabajo y si en cambio les dijeron vas así es desde el principio desde que le dijimos le comentamos a mi mamá que queremos hacer un grupo dijo adelante si es lo que les gusta aquí está el apoyo gracias a Dios teníamos donde ensayar ahí en la casa entonces nos acoplamos un cuarto y ahí empezamos a ensayar oye, qué escuchabas en casa a ver, dime yo crecí pues te digo soy el más chico de los cuatro y la verdad creo que lo primero que escuché de ska mexicano fue el Panteón tenía mi disco bueno, era cassette todavía de la izquierda a la tierra de Panteón era lo que más escuchaba y escape el vas del obrero fue lo que empecé a escuchar de ska la verdad de México y de España las cosas tenemos como referentes bueno, fue lo que empecé a escuchar pero quién te lo mostró quién te lo enseñó mi hermano el guitarro que se llama Omar este, él fue ya hace seis años más grande que yo entonces ya tenía más recorrido en eso y él es el que compraba se iba al Chopo y todo y compraba los cassettes y todo fíjate que dices el Chopo y recuerdo justamente que así nos conocimos muchísimos de los que ahora actualmente vemos como amigos que están trabajando dentro de la escena ya sea como artistas arriba de un escenario o como empresarios también otros pero nos conocimos en el Chopo y había un referente ahí sin duda en el Chopo imagino que también lo conoces el buen Tajo Base exacto, sí este Tajo es una muy buena persona y siempre ha estado ahí desde que yo recuerde ahí está en el Chopo él nos trajo obras propuestas nos trajo mucha música y el cual abrió nuestro panorama imagino que así le pasó a tu hermano si exacto yo creo ya sabes que antes era de ir a cambiar tus cassettes o discos lo que tuvieras y ahí ibas conociendo diferente clase de música y pues ya ibas adoptando otras formas de pensar y demás muy bien oye cuando terminaste la prepa el bacho tú ya tenías claro que querías dedicarte a la música o tenías alguna otra actividad ayudabas en las tareas en casa trabajabas o qué hacías así es empecé a trabajar no me acuerdo en cuál fue mi primer trabajo pero si ya teníamos la noción de querer hacer el grupo de hecho en ese tiempo mi hermano Omar vivía en Estados Unidos y ya desde ahí me decía ya me compré mi guitarra voy a llegar y armamos un grupo si no hay bronca yo empecé tocando el bajo de hecho tocaba el bajo y cantaba entonces ya cuando llegó se unió el baterista pero si ya lo teníamos desde tiempo atrás pensado a qué edad les pasó esto yo tenía 19 años 20 a lo mucho este ya cuando llegó mi hermano ya este ya llegó él con la idea la verdad es que él fue como que el creador en sí este y ya te digo nos unimos y empezamos ya sabes a coverear porque pues es como que lo más fácil ya tienes las notas en internet y demás este y así empezó Rambuquis quiero comentar a la gente que yo conocí este proyecto de los Rambuquis cuando estaba el buen poporo trombonista este conocido dentro de la escena del ska y también apoyando a otros grupos dentro del rock también y también conocido del disco de Cintas Denver como no pero cuando yo lo escuché a ustedes amigo los conocí justamente en un bar entonces puse mucha atención a su música y eso me atrajo porque dije y por qué no pensar en quién va a ser la siguiente banda que pudiera suplir lo que muchos pensamos también de la secta core y me gusta su proyecto exacto sí de hecho muchas veces nos lo dijeron que éramos los seres de la secta que no tienen sucesores ya sabes que ya son un grupo de los fuertes de hecho nos llevamos muy bien con ellos y somos muy buenos amigos pero sí mucha gente nos decía lo mismo pero qué crees que nunca fue nuestra así como que queremos tumbar a la secta o algo así no siempre hemos tenido respeto por las bandas que empezaron el movimiento aquí y que la verdad son unos monstruos arriba del escenario también hay otro espacio donde yo conocí su música y era cuando estaba Sistema Ska con Luis Pérez así es en el Rector 105 sí ahí fuimos como dos o tres veces con Luis Pérez ahí a cabina y la verdad también muy buena persona oye y digo de estar presentándose en medios de comunicación estar difundiendo su música qué pasa con ustedes que después les pierdo un poco la pista amigo así es paramos como dos o tres años tuvimos problemas con el baterista en ese tiempo se fue a tocar con la Royal entonces nos quedamos sin baterista y la verdad es que ya en ese tiempo todos somos casados ya teníamos hijos entonces como que nos separamos un poco de las relaciones públicas y se hizo cargo el Bataco entonces ahí fue cuando nos paramos un rato que nos quedamos sin baterista pero siempre estaba la ilusión de seguir con la banda o de plano ya decían ustedes ya ve usted este proyecto creo que ya no va a dar para más no nunca fue así pero si decidimos tomarnos un tiempo y encontrar a la persona correcta sabes que esto de tener un grupo es como una familia entonces si no encajan bien los engranes no funciona ahora ya hablando en la vida personal de Héctor ya fuera de los escenarios alejado un poco de la música a qué te dedicas hermano ahorita estoy soy editor de videos tengo mi aguas Miguelito tengo ahí mi mi carrerita de eso y ando trabajando pues solo independientemente y pues yo me hago cargo de todo lo que es Rambuquis también bueno solamente Rambuquis o apoyas a otras bandas estos proyectos porque también tienes que pensar en generar de hecho tengo unos amigos que llaman los sin vida que ahí le estoy echando la mano y pues de mano de todas las bandas independientes en lo que se pueda ayudar y apoyar siempre estamos ahí a la orden ahora siempre supiste que querías tocar Skakor o también escuchabas otras cosas y querían probar por donde podrían este pegarle a la música la verdad es que el sonido salió solo nunca fue como que la idea tocar este como como ay la Skakor no nunca nosotros queríamos tocar Skak Punk o sea la verdad yo ya después escuché es lo que más escucho es Skak Punk californiano y queríamos tener ese sonido pero creo que se dio este y la verdad es que salió solo y es lo que nos gusta hacer de forma indirecta amigo aterrizaron de este lado creo que lo hacen bastante bien hablando un poco de la escena local hay bastantes bandas pero algo está pasando amigo que no terminan tal vez de despuntar y a que crees que se lleva falta de apoyo falta de difusión los espacios o las propias bandas que no le están echando bastantes ganas yo creo que más que nada es de las bandas apoyo no te voy a decir que hay demasiado pero si existe el chiste es buscarlo y mostrar un buen trabajo tampoco puedes llegar con un trabajo mal hecho a decir quiero que me apoyes es muy difícil entonces si es más que nada de las bandas que le pongan más dedicación a lo que hacen pues mira también es un tremendo mensaje para tus compañeros de alguna manera tú sabes que de este lado estamos para apoyarlos pero también hay muchas que vemos trabajar pero de una manera este trabajando tres meses luego otra vez de vacaciones luego regresan y así en ocasiones la gente te olvida si así no se puede de hecho nosotros cuando grabamos el disco de Regresa al Infierno nos apoyamos mucho con Dils Dils nos produjo todo el disco este llegó Dils y nos dijo sabe que suena bien feo y ya depende de uno como banda tomarlo de buena manera y decir bueno entonces ayúdanos y así es así llegó Dils y nos dijo sabes que no suena chido esto vamos a darle desde cero ok y él nos ayudó a producir todo el disco y tenemos una muy buena relación con Dils que padre el acercarse con gente talentosa con gente que te puede sumar echar la mano y de alguna manera también tomar esta crítica de una forma positiva y constructiva no amigo cuantas veces no hay ese comentario y que las bandas luego lo toman a mal y piensan que ya son la super banda que México está esperando no y tal vez puede hacer pero en unos años pero en el momento me parece que no lo es entonces que chido que hayan tomado la forma positiva de Dils y que les haya hecho echado el impulso para apoyarlos y también producir su disco si así es te digo de verdad que estamos muy agradecidos con él nos cambió el sonido radicalmente la verdad Dils es una persona que sabe mucho del ska y no nada más el tradicional escucha todas las ramas del ska entonces si nos cambió mucho el sonido y trabajamos muy a gusto con él hablando un poquito de la historia de la banda en que año surge y quienes eran los integrantes en aquel momento surge en el 2009 2008 los integrantes empezó mi hermano Omar Quevedo en la batería el abuelo Abraham en el bajo quien más era y yo Héctor porque empezamos sin metales ya sabes que los metales siempre es una bronca conseguir metales entonces fuimos nosotros cinco los que empezamos y después de ahí los cambios de alineación quienes entran quienes incorporan y quien consolida ya ahorita oficialmente a la banda que crees que cambios de alineación más que nada hemos tenido en los metales y en la batería de los originales seguimos los que empezamos Omar el abuelo y yo salió Quevedo de los originales y Miguel que era la otra guitarra y ya de ahí seguimos los mismos y ahorita así ya somos bastantes ya parecemos orquesta es este Abraham en el bajo Omar en la guitarra Negrete en la otra guitarra Alexis en la batería Isaí en el trombón Lucas en la trompeta Misale en la trompeta y Miguel en la trompeta traemos tres trompetas Te voy a hacer una pregunta y quiero que me seas muy honesto ¿Te gusta el sonido antiguo de los Rambukis o lo que traes actualmente ya con esta alineación? No la verdad es que ya evolucionamos mucho el sonido ¿Era lo que querías en serio? Sí la verdad es que sí ya el baterista y el guitarro más nuevos que tenemos este escuchan mucho metal entonces ya el baterista le metió el doble bombo y demás y evolucionó mucho el sonido y sí me está gustando mucho como son ahorita Me gusta esa respuesta tuya porque al final ya es tu proyecto pero platicando con otra gente hablando sobre la escena del Skakor me dice es que si hubieras conocido a los Rambukis de antaño nada que ver con el Rambukis actualmente 2023 ¿no? y entonces también puede ser que tengas un público cautivo que se queda con el sonido tal vez sucio duro crudo Sí, exacto te digo hay gusto para todos pero ¿qué crees? que la gente que nos sigue desde hace años la verdad yo la sigo viendo en los eventos y digo ay qué buena onda que sigas aquí apoyándonos entonces pues te digo sí es que el sonido antiguo era como medio rarito sí era como que más crudo y ahorita ya está como que más pulido y tratamos de de hacer las cosas diferentes ¿no? Hacer lo mejor cada día para estar en el gusto del público y también para llegar a otros lados en otras latitudes recuerdo que hace poco se presentaron en un aniversario en el foro Tlahuac así es ¿y qué tal la respuesta? muy buena la verdad es que estuvo muy bien fue un aniversario de una banda también independiente que se llama Dementes Criminales que les mando un saludo este y estuvo muy buena onda la tocada estuvo padre el escenario y la gente que le cayó pues ahora sí que son fieles al grupo que en ese tiempo bueno en ese momento hacía su aniversario que chido me da gusto que de alguna manera ustedes siempre se anden apoyando andan como como muy unidos o como en un grupo tal vez muy cerrado por así decirlo pero en ocasiones amigo Héctor tienes que empezar a abrir un poco más el horizonte para llegarle a otro sector así es y es lo que estamos buscando en estos momentos te digo ya puliendo el sonido y tratando de cambiar algunas cosillas y abrir el panorama no nada más encasillarnos en este ambiente digo porque también hay que aspirar a lo que tienen las demás bandas porque de alguna manera ellos lo lograron y ya vieron que si se puede hablando de su música ¿cuántos discos oficiales hay de los Rambuquis de forma física y digital? oficiales oficiales tenemos uno que es el que con el que empezamos tenemos varios sencillos que hemos sacado en plataforma pero discos como tal físicos tenemos uno que la verdad fue un hitazo estuvo bueno de hecho se vendió en todo el país en esas tiendas que ya sabes que existían antes y en Estados Unidos la verdad es que se agotaron y nos fue muy bien con ese disco que chido amigo oye antes de irnos este programa se llama El Pulso del Ska sabes o recuerdas el momento en el que tú dijiste me quiero dedicar a esto quiero estar arriba de los escenarios y el Ska me mueve así es el momento justo fue cuando llegaron mis hermanos y tuvimos nuestra primera tocada que la verdad fueron unos nervios monstruosos porque fue con el proyecto Macoña en ese momento fue un aniversario de ellos y estaban todos los del panteón subimos a tocar y pues ves a los con los que empezaste a escuchar los nervios fatales tocamos feo y demás pero bajando del escenario dije esto es lo que quiero hacer o sea tocamos feo pero me gustó y me enamoré de este género tocamos feo pero los divertimos oye yo te dices el proyecto Macoña buenísimo híjole puro talento también de aquel lado que de alguna manera siguen trabajando digo los diferentes músicos que lo integraban siguen trabajando en lo suyo y me da mucho gusto un saludo o algo que le quieras comentar a la gente que te apoya que te aprecia y que sigue el proyecto de los Rambuquis este y pues nada un saludo a todos los Rambuquis porque si no se me sienten ya los mencioné este y pues en especial a mis hijos y a mi mamá que siempre me han apoyado ahorita mis hijos me han de estar esperando porque ya salieron de la escuela este pero un saludote y un beso ahí está señores ya lo escucharon Héctor de los Rambuquis las redes sociales amigo para que la gente lo siga en Facebook estamos como Rambuquis este guión bajo banda y en todas las demás Rambuquis guión bajo oficial que es Instagram Tik Tok y Twitter señores apoyen el SK mexicano apoyen el SK Core Héctor es un gusto tenerte de este lado hermano se nos hizo y a la gente se lo hizo también que lo estaba pidiendo amigos fuerte abrazo esto es el pulso del SK a través de Disco 600 Denver amiga Marisela gracias por el apoyo siempre a Gato Calavera Dils, Tati, fuerte abrazo esto es el pulso del SK a través de Disco 600 Denver yo soy Omar Salazar y nos vemos en la próxima